Es excelente la reubicación que se ha hecho de la central camionera, ya anteriormente había estado ahí y por cuestiones de seguridad está mucho mejor en este nuevo espacio que hoy ocupa, ya que donde se encontraba pues transitan muchos niños sobre todo y un gran peligro por los juegos infantiles que ahí se encuentran y pues si era más complicado para los automovilistas y los mismos transeuntes que por ahí circulan. Creo que fue o es el mejor lugar donde se encuentra ahorita en este momento reubicada la central camionera. Enhorabuena para todos los santiagueros y todos los ciudadanos de esta región que usan esos medios de transporte, está más céntrico, mayor seguridad y que esperemos y sea para bien de toda la comunidad que usa ese medio de transporte. Gracias. 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 Gracias.